Boca a boca y olvidando respirar Nuestras lenguas juntas se ahogaban Y en tu cama tenía ganas de morir y moría Noche a noche en todo aquello que caía No summe el tiempo de un pacto Y a tus ojos tenia ganas de volver Y a ellos regresar Más allá de ti, sin mucho más allá Queda un mucho por vivir, es todo y más Fue tanto amor, fue tanto amor Fue tanto, tanto, tanto amor Que no encuentro el momento para olvidar No tengo ganas de 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 olvidar Cuerpo a cuerpo, no había un minuto que perder Ni en la tregua intensa de un beso No tengo ganas de olvidar No tengo ganas de olvidar No tengo ganas de olvidar Hasta donde no llegué Hasta donde no llegué Y si hay algo más Fue tanto amor, fue tanto amor Fue tanto, tanto, tanto amor Fue tanto amor Que no encuentro el momento para olvidar No tengo ganas de olvidar No tengo ganas de olvidar No doy, con el tiempo va No doy, con el tiempo va No doy, con el tiempo va Me pierdo, en el tiempo va Pero en el tiempo, papá, es que no hay ganas de olvidar, es que no hay ganas de olvidar. Gracias por ver el video.